Y a pesar de que las elecciones generales fueron ya hace prácticamente un año, parece que estamos en campaña. Sé usted el excandidato a la presidencia, Manuel Valdizón, asegura que el gobierno es una sociedad anónima. El presidente ni siquiera quiere hablar de él. El líder del principal partido de oposición al gobierno, Manuel Valdizón, afirmó que este gobierno está siendo manejado por una sociedad anónima cuyo gerente principal es el presidente de la nación, Otto Fernando Pérez Molina. Indudablemente el Estado se llama Estado-Sociedad Anónima. Oye, existe un Estado-Sociedad Anónima donde el que gobierna es un gerente de una corporación. Han nombrado ya en la Corte Suprema de Justicia a otro gerente de esa misma corporación. En el Congreso de la República pretenden poner un representante legal de esa corporación, de representante legal de este grupo, en el Congreso de la República. No le podemos entregar el poder total a esta gente que realmente puso a un gerente de presidente de la República. El mandatario respondió y dijo que no le merecen ningún comentario los que hacen del dolor de los guatemaltecos un mercado. No me merecen ningún comentario. La verdad, el que quiere aprovecharse y que quiera estar viendo que la política no es seria, no me merecen ningún comentario. Yo no tengo ningún comentario que hacer en ese sentido. Ustedes han visto los trámites que han puesto ayer la Corte Suprema de Justicia en pleno dijo que no solo apegado a ley, era una cosa no solo mal hecha, sino que no procedía, no correspondía. Así que los que quieren estar prácticamente haciendo un mercado de la política y haciendo un mercado del dolor de los guatemaltecos no me merecen ningún comentario.